Estoy en lo mío, oye mi amor 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 TAMBO 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 Oye lo mío, oye mi amor Ven y las manos fueran como fueran mi armored Oye lo mío, oye mi tambor Pueclame entre las manos, söyle, vete, meto con vida los wurde Oye lo mío, oye mi yo, Oye mis установ Maar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!